Hola a todos, este video es casi online Hoy es el primer día de noviembre y voy al encuentro con mis amigos futuros que no los conozco por ahora es una chica que me encontró en YouTube y un chico portugués que decidió venir a Kazan para mirar la ciudad para conocer y vamos a conocer a estos chicos y ahora nos reunimos con Larisa y con Cristiano Cristino ¡Celestino! 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 Yo soy muy malo ¡Celestino! Sí Estamos primera vez aquí en Kazan es una ciudad muy grande yo soy desde Chuashe, República es mucho más pequeño que estoy muy sorprendida que son tan grandes ciudades como Moscú me parece que estoy en Moscú Sí, realmente pero no Moscú es más grande la calle Baúmena es lo mismo que Arbat sí, sí, un poco parecido sí la gente son muy amables que hoy tenemos un problema con mi coche ¿no recuerdas? y un hombre que ha ayudado muy rápido sí, en Kazan la gente es muy amable sí, muy amable a veces ¿Celestino? yo soy portugués pero vivo en Francia mucho tiempo y para vivir en Kazan es que la razón principal al principio es que es más fácil hacer Moscú-Kazan que Moscú-Chibokskara es por eso que estamos aquí sí y lo que me hace interesante es estas luces de la noche es la primera ciudad de que hay tanta luz tanto monumento iluminado sí, en el centro es increíble esas colores y la mosca en la noche esos colores azules rojos rojos y estaba hablando con Larisa certeza que hay un especialista de la luz que ha sido visto invitado desde Europa es un especialista mundial que viene aquí para hacer esto es lo que nos interesa pero la ciudad es grande pero no se siente así tantos coches como en Moscú el tráfico no es tan fuerte el tráfico es más libre porque construyeron muchos puentes sí, es fluido no se siente no se siente no se siente frustración de estar parada en el coche mucho muchos nuevos caminos me parece es también interesante visitar a una un sitio una república musulmana muslim por ejemplo porque él estuvo solo en Moscú en Chivashir pero aquí no sientes que estamos en Moscú musulmanes sí, musulmanes no no, Kazán es como la ciudad europea ahora no no se siente musulmanes como los que ven en la televisión en la serie no no solo la mosca parece musulmana los otros no lo siguen ahora vamos 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 pasear por el parque por el parque de Victoria sí vamos 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 pero es normal en París tenemos esto también es la flama del soldado incognito aquí es lo mismo sí y en Francia es para para qué en Champs-Elysées es lo mismo es lo una persona que está muerta durante la guerra y se hace ¿qué guerra? la guerra de 14 la primera guerra mundial ¿y el segundo no celebra eso? sí sí no es esto ajá aquí es para para gran guerra patria aquí la gran guerra no es contra el fascismo sí también o Francia no tiene problemas con con fascismo sí también se celebra la la pero qué día es el 8 de mayo aquí es nuevo aquí es nuevo aquí es nuevo de mayo no comprendo por qué es nuevo aquí porque ya terminamos es nuevo sí los europeos no sé no sé en la historia siempre están lo que está diciendo que lo ganaron la guerra porque los americanos debarcan en Normandía en Francia es cerca de nuestra casa con los barcos muchos barcos y gracias a los americanos son libres pero olvidan no sí en la en la unión soviético sí muchos estaban y sin si los rusos no estaban aquí los americanos nunca podían poner los pies en Europa sí es verdad ahora están hablando de esto gracias a dios que aún eran no saben la historia muy bien porque no enseñan esta historia en nuestras escuelas nunca podían ¿y tú cómo sabes? porque tienes que tienes que lo lo está escrito también está escrito pero tienes que leer tienes que trabajar para aprender solo lo que dicen los otros no sabes nada de la historia y era imposible la mayoría de parte no lo saben no lo saben saben un poquito un poquito y pienso que los americanos liberaron Europa liberaron ¿qué? ¿cuántos muertos aquí en Stalingrad durante el invierno y gracias al climato de la Rusia los americanos han perdido como los perdieron los franceses los franceses también y cualquiera que hace la guerra aquí pierden siempre con el tiempo nunca se puede engañar es imposible aquí están los aviones y los tanques de Gran Guerra Patria yo te grabo yo te grabo tú grabas a mí también una razón del suceso de los rusos durante la guerra no sé si lo sabes es que los tanques rusos eran mucho rudimentarios era haciendo ruso tanques no eran tan modernos como los tanques alemanes de los nazis y estos tanques eran fácil de mentir porque es muy simple reparación es muy simple pero los tanques alemanes eran muy fuertes pero muy sofisticados pero los rusos tienen alma fuerte sí pero estos tanques alemanes con el frío la lluvia la nieve no podían trabajar con computadores es imposible pero este tanque es muy simple cualquier tierra agua todo funcionaba sí todo funciona y hasta ahora hasta ahora funcionan todos lo modernismo demás no es siempre bien en las diferentes guerras moria eterna en el parque de victoria es Katia es Katia es Katia es Katia es Katia hay que hacer fotos aviones pero no son verdaderas reales sí son verdaderas pero no de tan colores yo creo ahora estamos en el restaurante Katia de comida típica sí típica tatar sí con cerveza tatar me encanta sí muy muy rico verdad sí la comida tartare es muy rica ya no puedes ni comentar dame un poquito no sí no Celestina quería preguntarte algunas preguntas sí sobre Rusia yo sí por ejemplo con qué identificas Rusia con qué asociaciones tienes con Rusia asociaciones lo que viene a la mente o Rusia para mí es la cultura porque porque es un para mí uno de los más países donde hay tantos personas que escritores música historia es un país es un país lo más grande del mundo y tan misteriosa al mismo misterioso y los que extrañas que tienen tienen la misma cara que nos europeos pero totalmente diferentes eso es difícil de aprender y como tú te gustas mucho tu ciudad de Kazán y quieres mostrar a los otros yo quería que Rusia sea más conocida díganos tus asociaciones asociaciones por ejemplo todo el mundo dice ¿Rusia? ¿Rusia es...? ¿Oso? ¿Frio? No ¿Rusia para mí es los grandes espacios? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Objetos? ¿Objetos? ¿Uno? 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 ¿Dos o tres? Las pequeñas ¿Matryoshka? ¿Matryoshka? Los bonés los vestidos russos ¿Ushanka? El frío Sí, sí, sí El cap El frío Los... La plaza... ¿Tienes Ushanka? ¿No? No, no tengo ¡Ay! Hay que comprar La plaza russa ¿Cómo se llama? La plaza encarnada El Kremlin El Kremlin Los ursos Las tepas Estos paisajes Que me gustan mucho Y... La russa está muy conocida por un libro que se llama Michel Strogoff Pero aquí nadie lo conoce, es muy extraño Cuando éramos pequeños de russa Conocimos a Michel Strogoff Bueno Ah... Segunda pregunta ¿Cuántas bolas se necesita para hacer El muñeco de nieve? Oh... ¿Cuántas bolas? Eh... Uno... La cabeza Dos... Un... Dos... Cinco ¿Cinco? ¿No? ¿Por qué? No, grandes Cinco grandes Sí Habitualmente aquí en Rusia se hacen de tres La cabeza Cabeza Aquí Sí Y los brazos Los brazos son palos Ah... Son... Ramas de árbol, por ejemplo Ah, ok Una gran así 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 Cabeza Aquí Bueno Ah... Pues... Ah... ¿Qué películas... Ah... Tienen que mirar el año nuevo aquí en Rusia? Oh... Difícil Ah... Pelicas de... Ah... No lo sé ¿Qué películas miran en Francia? De Rusia Ah... El año nuevo en... En... Primer de enero Películas de... Ah... No sé No son rusas Ah... 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 Contes filosóficos ¿Sí? Sí Contes filosóficos Ah... Aquí sobre la Navidad Sobre... Las películas muy... Familiares Por ejemplo Ah... 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 31 de dezembro 1 de enero Siempre nos miramos Las mismas películas Ah... Las mismas Todas Son soviéticas Ah... Ah... Para la familia Eso... Y... No lo cansamos ¿No? Otro año Ese año que viene Yo voy a mirar otra vez Nunca Sí Cuando estamos preparados Todo el día Las películas viejas Viejas De... Soviéticas Si... Alguien pregunta ¿Qué tradición tienen rusos Ah... 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 De increasing Oh... No te deseo Blah, blah, blah Es... También es tradicional Es escuchar Noslementos Ah... Bueno, una pregunta más, por ejemplo, ¿cómo piensas con qué resultado quedará el partido entre Rubin y Liverpool el 5 de noviembre aquí? Rubin es de Kazan. Rubin es de Kazan, sí. Y este es el 5 de noviembre. El 5 de noviembre aquí será el partido de fútbol entre Rubin y Liverpool y ¿qué resultado será? ¿Cómo piensas? Liverpool es un 1-1. Amistad, las amistades. Sí. 1-1. 1-1. Bien, vamos, Daniel. Liverpool es muy conocido. Rubin también. Rubin aquí es muy conocido. ¿Han visto el estadio de Rubin? Sí, sí. ¿Tú crees que Liverpool tiene lo mismo de estadio? No sé. Me parece que no. ¿Le gusta mucho el fútbol? A mí, más o menos. Sí, más o menos. Pero ellos son muy orgullosos por su Rubin. Por ejemplo, en mi república no tenemos de fútbol, nada. Nada, no. ¿Ah, no? Un chubascarín. Es como la luna y nosotros. Ah, sí. Pero ellos, ¿no? Miras que estadios tienen. Ah, tienen un estadio. Entonces, es un... Nace muy deportivo, me parece. Quiero grabar un partido de fútbol entre los... Ah, entre los... ¿Jugadores? Jugadores muy famosos, sí. Rubin y, por ejemplo, Barcelona o... ¿Ah, sí? Ah, con Barcelona, sí. Jugaron tres o cuatro años atrás y Rubin ganó. ¡No! ¡Sí! ¡Imposible! Como que imposible es de nuestros también. ¿Así? Pero Barcelona pierde también muchas veces. No, no, muchas veces. Es considerado como la más grande equipa del mundo, Barcelona. Sí, muy grande. Muy grande. Pero aquí ganó. Ganó Rubin. Quasi todos los jugadores son en la equipe nacional de España, en Barcelona. La equipe nacional de España es Barcelona y Real Madrid solo los dos. Y yo estuve en Moscú. Sí. En el... ¿Match? ¿Match? ¿Cómo se dice? ¿Partido? Partido. Con 6K. Yo soy por 6K. Perdóname, no soy por Rubin. He jugado con Real Madrid. Ajá. Pero... Claro que he perdido. Los europeos no cocinan en la casa. Eso lo recuerdo desde mi amiga también. Vamos siempre al restaurante. Él no está trabajando, por ejemplo, en España. Está en casa, pero... Es muy bien para sus esposas. Eso es así que no... ¿Y cómo te gusta? ¿Gubadilla? ¿Se llama Gubadilla? ¿Gubadilla? Bien. Me gusta. Es interesante. Sí, es... Con arroz. Original. Muy dulce. ¿Y ese qué es eso? Kurt. Es bueno. Es como... Es... Ah, es lo mismo. Queso amargo... Queso frito. La primera vez yo estoy comiendo. Oh, la la. 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 En elero. Oh, la la. Como... Entra directamente sin nada. Sí, directamente en el agua fría. ¿Cómo soy? Menos 20. Así. En elero se puede bajar la temperatura menos 20, menos 25. Y... Sí. Increíble. Nadan. Ese tiempo. Como si... No todos. Oh, la la. No todos pueden hacer esto. Tranquilo. Tranquilo. No te adivinas por qué los rusos son tan fuertes. Mira, mira. Con alma. Y las mujeres también. Sí, mujeres también. Oh, la la. Coco, Coco. No, no. Ahora vamos del restaurante. Sí. A la tienda Bajetle para comprar la comida típica. Bajetle. 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 ¿Dónde está Larisa? Larisa. ¿Dónde estás? ¿Qué compraste? Es para mi niño. Uno para la mamá, uno para los pies. No. Dos para la mamá. Dos para la hija. Dos para la mamá, dos para la hija. ¿Qué crees? No, es muy pequeño. Hay que comprar más grandes. ¿Este grande? Sí. Aquí es lo mismo, pero para el presente. Para el presente, pero tiene precio más caro. No, este es $123, este es $200. ¿Vale? Sí. Bueno, vamos a tomar esta. No, no tomar esta. No tengo una. ¿Vale? ¿Con chocolate? Con chocolate. ¡Ajá! Tres. Muy bien. Uno para la hija. Y este, ¿qué? Es como en Turquía. ¿Qué está ahí dentro? ¿Dentro de qué? ¿De esto? ¿Chocolate, no? ¿Es chocolate? Sí. ¿Chocolate, Tatarstan? Y no podemos comprar. Me parece que no he hecho en Tatarstan. ¿No? Para Francia. Té tártaro. ¿Quieres té tártaro? Comprar. ¿Quieres? Sí. Aquí hay té tártaro. Es bonito la... Sí, muy bonito. Se puede guardar como... El caja de secreto. Es té. Ah, es té. Es no chocolate, es té. Sí. 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 Take one, David. Allá también hay uno. Arriba. Pero aquí es más bonito. Balsam. Sí, balsam. Yo voy a tomar este. Entonces, vamos. ¿Balsam para qué? Para... Para beber. Para el salud, para qué? Sí, sí. Para el salud y para el ánimo. No. Solamente por esto. No... Usan solo por esto. Para esto. Y esto también. Ojo. Ojo. La amendoza. Sí. Me gusta. Es como siriana. De Siria. Viene de... De Damas. Síria. Es muy buena la comida de Siria. Sí. Sí. Tú sabes, durante un año, este acabó en Julio de Sien, yo tenía en mi casa una familia de Siria. Ah. Que... Porque en la guerra... Ajá. Me le he invitado para tener los papeles. Le he ayudado. Y hacen muy bien comida. Los sirianos son. Hay que probar también. Sí, sí. No he probado. Muy famosa, muy rica, muy deliciosa. Y ya está. Vamos a despedir. Despedir. Compramos muchas cosas. Muchas cosas. ¡Ajá! De Qatar. Gracias a Tabak. Gracias a Isuzu. El coche va exceliendo de comida. Bienvenidos otra vez. Sí, gracias. En verano. En el verano. Sí. En verano cuando hace calor. Cuando se puede pasear todo el día. Que bueno, que rico. Que rico. París Latino. Bambaleo. Bambaleo. París Latino. Casan Latino. Casan Latino. La... La Casan Latina. La más Latina de Casan está aquí filmando. si latina el se latina era un héroe de nacimiento que debía nacer en el sud de américa si me nací en un lugar falso algo equivocado porque nací en Rusia algo equivocado si 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 no no es frío es frío, si empieza el invierno 0 grados hace calor si sentamos aquí hemos sentado aquí no hay gente no hay gente, si porque el domingo y en Rusia toda la gente cena en su casa en su casa cocinando con su familia y los pobrecitos turistas están andando si, en el restaurante en el restaurante los únicos a la apertura que comer que estoy muy contenta me gustaría visitar muchas veces más su ciudad me parece que es la próxima vez el verano espero que también visitaremos Chubaxia yo estoy con familia y París también y París también obligatoriamente chau chau a todos hasta pronto a todos